En el vídeo de hoy, decapadores especialmente diseñados para quitar pintura, no lo perdáis. Antes de hacer el vídeo estábamos discutiendo si lo enchufamos o no lo enchufamos, o sea, es un poco de tontería porque que vais a ver que suelta aire y voy a poner yo aquí la mano para quemarme, pues hombre pues no estamos para eso, o sea que no es como un taladro que os puedo hacer mirar cómo suena el percutor o algo así, pero es que esto no voy a poner la mano ahí aún. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero como bien, como siempre, todas las semanas aquí nos vemos en el mostrador de ferretería Marcabel y Bricobel. Hoy os he traído una cosa que no habíamos hablado todavía de ella también en el canal y digo, seguro que hay gente que los utiliza o no sabía de su existencia, como algún compañero nuestro que nos ha dicho, esto yo no sabía que existía. Que sepáis que hay de todo y existe todo, yo creo que está casi todo inventado, pero bueno, vamos al lío. Estos son decapadores, ¿para qué se utilizan los decapadores? Tienen muchos usos, ¿vale? Pero el principal uso que tienen es quitar pintura, o sea, decapar, por eso se tienen, yo creo que el nombre viene decapar pintura, quitar pintura, decapador. Pero ¿para qué se puede utilizar también? Pues se puede utilizar para doblar tubos, los tubos típicos que veis de electricidad que se ponen, que se van haciendo curvas o hacen S o lo que sea, con esto lo calientan y se curva. Más curiosidades que se me pueden ocurrir, para calentar el carbón de una barbacoa, que también sale aquí, por ejemplo, en el de bosa, y ahora luego lo enseñaré. Aquí salen, por ejemplo, diferentes opciones decapar pintura, calentar el carbón de una barbacoa. Esto, por ejemplo, es un poco coña, derretir ceras de los niños para hacer dibujos. Bueno, doblar tubos, como os he dicho, quitar cosas, pegatinas que os hayan pegado. Bueno, múltiples opciones, ¿vale? Pero vamos, principalmente para lo que se utiliza es para esto, que es para levantar pintura de muebles o de paredes y demás. ¿Cómo se hace? Súper sencillo, con una espátula, simple y llanamente con una espátula. Os voy a enseñar tres modelos que tengo, como siempre os traigo una comparativa para que podáis ver cuál os puede gustar más. Voy a empezar por lo más alto de gama y luego por lo más normal, pero bueno, por empezar de una manera. Este es el típico de Bosch. Este tiene dos temperaturas, ¿vale? Por llamar la manera, dos velocidades. Esto, muchísimo cuidado. Si estáis con niños alrededor o personas mayores o lo que sea, tener mucho cuidado porque eso se opone al rojo vivo, ¿eh? O sea, esto alcanzó una temperatura de hasta 500 grados. O sea, imaginaros cuando pasáis por la puerta del horno que tiene 200 o 240 grados y ya quema, ya te da. O sea, esto se pone a una temperatura que son 500 grados. O sea, 500 grados es la leche. O sea, por eso os digo, tener muchísimo cuidado. En la temperatura máxima son 500 grados y en la segunda temperatura, o sea, la segunda 500 grados y la primera 300 grados. Que te lita con eso, ¿eh? O sea, tenéis que tener muchísimo cuidado. Antes de hacer el vídeo estábamos discutiendo si lo enchufamos o no lo enchufamos. O sea, es un poco tontería porque, ¿qué vais a ver? Que suelta aire. Y voy a poner yo aquí la mano para quemarme. Pues, hombre, pues no estamos para eso. O sea, que no es como un taladro que os puedo hacer mirar cómo suena el percutor o algo así. Pero es que esto no voy a poner la mano ahí. Aunque ya sabéis que metí la mano en el agua con un lubricante, que os dejo aquí el enlace del vídeo por si lo queréis ver y no lo habéis visto. Pero con esto sí que no me la iba a jugar, ¿eh? O sea, que lo dejamos así. Pero bueno, como os he vio diciendo, el de vos, dos temperaturas, 1600 grados, o sea, 1600 vatios, dos temperaturas, 300 o 500 grados. Luego, este de la casa Ingel, que ya os hemos enseñado más cositas. Lo mismo, dos temperaturas, este ya alcanza un poquito más, 350, 550 grados. Ventaja de este, por llamarlo de una manera, que nos viene con un maletín. Nos trae un maletín que nos trae accesorios para decapar. Nos trae boquillas. Esto, claro, el aire va a salir, como digamos en chorro, que queremos que el aire salga concentrado, tiene este tipo de boquilla. Que queremos que a la vez ir intentando decapar, o que tenemos que coger una curva, con esto lo damos. Y, ¿ves? Otra que tiene menos curva. O luego, por ejemplo, esta que es todavía más pequeñita. No sé cómo explicarlo, pero vamos, lo mejor que puede llegar a tener este es, para mí, el maletín. Lo podéis tener todo guardado, las dos temperaturas que tiene y los accesorios que nos trae. Nos trae aquí una recomendación de no ponerlo más de 7, o sea, tenerlo como una separación mínima de 7 centímetros. Esto supongo que es alguna medida de seguridad que ellos harán, pues para que no lo pegues, o porque si el aire da, a lo mejor rebota contra la máquina, se puede, puede pasar cualquier tipo de cosa. Pero bueno, si lo pone, hay que hacerlo. O sea, con lo cual, leerlos también las instrucciones, que nunca está de más. Y luego, ya por último, este mira, ya lo que lo tengo aquí, ya hasta lo voy a dejar guardadito. Aquí. Vale, premio. Venga, ya está, guardadito. Y ahora, por último, este, que es de la marca Nivel. La marca, bueno, Top Nivel o Nivel. Este ya sabéis que es la marca nuestra, que tenemos nosotros aquí en la tienda. Este ya viene, siempre traen como unas cositas más, como unos pluses. Trae tres niveles de temperatura. Bueno, 2000 vatios, tres niveles de temperatura. Y luego lo que trae es una regulación del aire. Trae aquí como un gatillo, como si fuese el acelerador, que ya os he comentado más veces, de 1 a 5. Que esto no... Ya lo he dicho más veces con los taladros. Esto no es un acelerador como tal, que le estamos dando al botón y estamos aquí jugando con ello, ahora más, ahora menos. Lo suyo es que lo ponemos, ponemos el 3, nos funciona. No, más, pues lo apagamos, ponemos el 4. No, menos, pues al 2. O sea, no juguéis con esto como si fuese un acelerador de un coche, que no es para eso, ¿eh? Pero bueno, poquito más. Este es, por ejemplo, lo de la casa top nivel, 2000 vatios y está muy chulito. Y, pues nada, espero que os haya sentido como curiosidad. Si alguno se quiere sacar el pelo, pues yo con esto no lo haría. A que alguno, más de uno, seguro que lo ha hecho o ha hecho la broma con ello. Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y compartir. Y si estáis en la playa, en la montaña, en la piscina o en el pueblo, disfrutar. Venga, nos vemos. Chao.